Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Noe? ¿Todo bien? Todo bien, Leti, por suerte. Me alegro. Vamos a esperar ahí que se vayan conectando. Sí, que tenemos muchas cosas para hacer. Unas cuantas técnicas tenemos hoy. Vamos a dar un poquito así para que no se los haga. Mientras se van conectando ahí, Noe, no sé si vos viste la nueva parte de la web, la nueva sección de la web. Sí, una cosa maravillosa. 20% obtiene una sección en la web con miles de productos. No sé si miles, pero son decenas y decenas de productos. Me emocioné ahí. Con un 20% de descuento y es hasta agotar stock, obviamente. Así que... ¡Nainvi, ¿cómo andás? Hola, Nainvi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Acá andamos bien de bien. Calentitas con el aire. Con el aire, sí. Una cosa maravillosa. Y esas lucecitas ahí. Me saqué la charina, porque las que me conocen me ven siempre con una charina enorme así. Sí, estará lindo por estos lados. Pero afuera está congelante, así que... Está frío, está frío. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Hilda, ¿cómo estás? Hola, Hilda. Pero qué puntualidad, che. Me encanta. Qué lindo que ya estén ahí. ¿Cuántas de acá? A ver, ¿cuántos han visto la nueva sección de la web? Del 20% de descuento. Está re buena esa sección. Hay muchos productos importados. Hay un montón de cosas. Tienen acuarelas. Tienen de todo para ver por ahí. Hay acrílicos. Bueno, hay de todo. Sí, tienen que entrar y mirar porque son tantos los productos que hay que entrar y ver todo. Aprovechar el descuento. Hoy creo que agregamos fieltros también con un 20% de descuento. Hay mucha, mucha cosita. Bueno, ahí somos unos cuantos, ¿no? Bien. Así que... Vamos a empezar entonces. Hoy vamos a trabajar con varias técnicas, pero en realidad vamos a hacer algo como lo que está en este frasquito, que es de vidrio. Vamos a usar las pinturas Cholk. Vamos a usar Mod Podge para hacer decoupage. Y vamos a usar este producto que es hermoso, que es el Frost. Que es un efecto para generar el esmerilado que queda espectacular. Que en este frasco yo le hice como un detalle porque quería también mostrarles trabajos con las pinturas Cholk. Pero este es el producto que queríamos que conocieran. A más que ya algunas las conocen, pero para las que no, es el producto nuevo que queremos mostrarles porque queda un esmerilado hermoso. ¿Sí? Así que vamos a empezar a trabajar y les voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer. ¿Mirán qué divino esto? No, no. Yo los voy a acercar porque estos frascos no tienen desperdicio. No sé, miren lo que es esto. No, no, no. Miren esto. Ya van a ver cómo hizo el decoupage. Que yo dije, qué bien que te quedó el decoupage ahí adentro del frasco. ¿Cómo hiciste para hacer el decoupage adentro? Dije, no, no. Esta propia es una genia. Miren lo que es esta divinura. ¿Quieren saber cómo hizo el decoupage? Bueno, quédense. Que en un rato Noe nos explica. Y en este es todo pintado, ¿no? No es todo pintado. Todo con pinturas Cholk. Y también con pinturas Cholk pintado directamente sobre el vidrio. Son unas florcitas a mano alzada, pero súper fáciles de hacer. Directamente sobre el vidrio con las Cholk. Me encantan, ¿no? Me encantan los dos. Vamos a dejarlos por acá. Así que ustedes pueden ver bien. Entonces, seleccioné servilletas. Que, como siempre les decimos, hay catálogos y catálogos y catálogos de servilletas para que puedan elegir. Así que esta está toda cortadita porque ya la usé. Acá tenemos otro que fue en el que usé en el frasquito rosado. Me encantan las dos. Pero en realidad es la servilleta que a ustedes les guste. Bien, yo seleccioné flores. Quiero hacerlo, dicen en vídeo. Yo seleccioné flores. Pero ustedes pueden hacerlo con el diseño que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es un decoupage invertido. O sea que yo voy a trabajar directamente sobre el vidrio haciendo el decoupage. Pero en este caso lo voy a trabajar de este lado contrario al que yo dejé para que se viera. Por eso ahora tengo un vidrio simplemente para mostrarles cómo fue que hice el decoupage y cómo lo tienen que aplicar ustedes. Vamos a suponer que este lado que yo voy a trabajar ahora es la parte de atrás de mi frasco. Bien. Entonces, ¿por qué he invertido? Porque voy a hacer el decoupage en la parte de atrás para yo verla en el frente. Entonces, vamos a suponer que este lado que yo ya voy a trabajar, que ya lo limpié con alcohol para que estuviera bien desengrasado y que no tuviera restos de ninguna basurita ni polvo. Entonces, este vamos a suponer que es la parte de atrás de mi frasco. Yo tomo mi servilleta a la cual ya le retiré las capitas blancas de papel y en vez de hacer mi decoupage hacia el frente, como lo hago habitualmente sobre cualquier pieza, lo voy a colocar al revés. O sea que yo voy a quedar mirando la parte que no tiene la tinta. Voy a quedar mirando la parte de atrás de la servilleta. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? El Modposh. En este caso, voy a utilizar el Modposh Mate, pero cualquiera de los Modposh que tenemos, de los tres en uno, lo pueden utilizar perfectamente. Entonces, voy a tomar un pincelito de cerda suave y puedo colocar el producto sobre el vidrio y después apoyar mi servilleta o puedo pasarle por encima. Yo, ¿por qué elegí pasarle por encima? Porque, en realidad, nuestras pinturas Cholk no se craquelan, ¿está? Pero les quería mostrar, no sé si lo logran ver un poquito craquelado ahí. Justo nos estaban viendo que mostrábamos el frasco, así que ya le paso. Ahí se ve un poquito. Si, en realidad, yo me paso demasiado con el producto hacia afuera de la servilleta y luego le coloco la pintura Cholk, me puede craquelar un poquito porque lo que me craquela es el Modposh. Entonces, yo quiero tener lo mínimo posible el excedente de Modposh fuera de mi servilleta. Entonces, tomo el Modposh y empiezo a pasar el producto por encima, con cuidado. ¡Precioso! ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo por acá? Sí. ¿Tienen dudas, preguntas? Aprovechen. Ahí voy aplicando mi producto suave, para no romper el diseño. Y lo que yo me voy saliendo ahora hacia afuera con el producto, después puedo agarrar un cotonete, puedo agarrar otro pincel limpio y solo con agua empezar a retirar. Me encanta. Me explica muy claro, se entiende. Siempre muy claro. Bueno, muchas gracias, me alegro. Se los voy a acercar, así lo ven bien. Díganme si ahí se ve bien o quieren que lo enfoque mejor. Esto siempre con cuidado y delicadeza porque recuerden que estamos trabajando con una servilleta que el papel es sumamente delicado. Y aparte estoy aplicándole producto por encima. Nancy, ¿cómo estás? Y lo bueno que tienen también es ahí, Leti, que si hay algún producto que ya lo tienen, lo pueden retirar del kit y quedarse con lo que les haga falta. Leti, ¿sabés lo que sí nos hizo falta? Agua. Frasquito con agua. Eso nos hizo falta. Lujo, traigo. Bien. Entonces, ahora yo lo voy a secar. Pero ahí ustedes pueden ver, ¿vieron que sí me pasé para que las puntas me quedaran bien pegaditas? Sí me pasé con el producto que lo puedo limpiar perfectamente, como les decía, con un cotonete o con otro pincelito limpio. Ahora lo vamos a secar un poquito. Esto necesita más secado, que ahora no se lo voy a dar porque en realidad yo lo que quería, esto lo voy a limpiar todo. Lo que yo quería era mostrarles cómo fue que hice el decoupage. O sea, acá es vidrio, no tengo nada de lámina y del lado de atrás, que sería del lado de atrás de nuestro frasco, yo ya tengo el decoupage pronto. Que esto fue lo que hice en este frasquito y lo que vamos a hacer ahora en esta botellita que es preciosa, que es lo que vamos a hacer ahora, que yo ya adelanté el tema del decoupage, está acá, ahora después cuando saquemos esto sorpresa parece. Yo ya hice el decoupage para que estuviera bien seco y ya le di una mano de blanco. ¿Por qué blanco? Porque cuando nosotros hacemos siempre decoupage, recuerden que son siempre sobre colores claros. Como el fondo de mi servilleta era blanca, yo le di la primera mano toda de blanco. Entonces ahí yo ya cubrí. Y miren, también le pasé por encima a la servilleta. Le tengo que pasar por encima para que después mi servilleta se luzca muchísimo más. El decoupage luego agarra la intensidad de los colores de la servilleta una vez que yo le empiezo a dar color por encima o por detrás. Entonces eso fue lo que hice en este caso. Tiene una sola mano de chalk blanca. Yo usé este blanco porque hay varios distintos. Voy a mostrar en estos frasquitos mini que los amo. Sí, porque aparte lo que te permite este tamaño de chalk es poder tener la gama de colores completas. Leti, ¿cuánto me decías que eran los colores todos? Son 26 colores de chalk. 26 colores distintas de chalk. Así que tenemos para elegir, que yo ahora les voy a ir mostrando que hice un montón de otras cositas con otros colores para que vean todo lo que pueden hacer. Como siempre, tened en cuenta que las chalk fueron diseñadas específicamente para trabajar sobre vidrio, lata, plástico, cartón. Todas las superficies que necesitan generar un mordiente para que la pintura se adhiera y no se salga más. Y a su vez, después necesitan una protección final. Y toda la línea de colores es mate, cosa que me encanta. O sea que después nosotros podemos proteger nuestro trabajo tanto con un barniz mate o podemos usar el 3 en 1 del Modboss que ya lo hacemos. El decoupage nos sirve para sellar, para pegar y para proteger. O sea que teniendo este Modboss yo ya puedo darle también toda la protección final después a mi pintura chalk. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vieron que acá yo hice un ponciado entre dos colores, usé blanco y rosado, usé este blanco y este rosa que es hermoso. Y ahora para este quería usar otros colores para que vean diferentes opciones. Entonces, con una sola mano de blanco, vieron que cubré un montón. Y qué hice, yo corté un óvalo de papel que lo adherí con cinta de enmascarar para que en este espacio no me tocara la pintura. Porque así queda vidrio y yo puedo ver el decoupage que hice por atrás. Por eso esto lo cubrí con la forma que ustedes quieran. Para ahí no tocar con pintura ese sector, que es donde se va a ver la servilleta y aparte se va a ver también el esmerilado que vamos a hacer ahora después. Por acá preguntan si con la terracota se puede hacer también este proyecto. Se puede hacer con la terracota, sí, perfectamente. Lo que siempre tenés que tener en cuenta es que la primera mano que tú le des al decoupage, o sea, la primera mano de pintura que yo le voy a dar a esto por atrás, sea un color claro. Sí, sea un blanco, sea el grisecito que hay de las terracotas que son sumamente claritos. O sea, un color claro que haga resaltar mi decoupage. Y después, arriba de ese color claro, una vez que yo ya, como quien dice, sellé mi servilleta y le conservo los colores, ahí puedo trabajar con cualquier otro color por encima. Es el caso de lo que vamos a hacer ahora. Yo di blanco y ahora voy a trabajar con este color que me encantó, que es el lavanda inglesa, que es un color precioso. Lo voy a trabajar con blanco. Casi se suicida. Para hacer un ponciadito de dos colores. Lavanda inglesa, me encanta. Entonces, es precioso ese color. Voy a tocar en el blanco, sigo trabajando con las chalk, coloco blanco. Ahí vieron que tengo mi papel entonces para que no se me filtre. Y voy a tocar un poquito en el lavanda. Matilde, ¿cómo andás? Perdón, pero si quieren toquen ahí donde está la profe trabajando y se le van los comentarios. Así yo puedo seguir leyendo sus consultas y pasárselas a las profe. Déjenme ver si ahí se los enfoco así. Capaz que ahí no le molestan los comentarios. Díganme si ahí lo ven bien. Y ahí voy ponciando con los dos colores. Con el blanco y el lavanda. Yo quiero que se sigan viendo los dos. Que se vea el blanco y que también se vea el lavanda. Entonces, soy generosa con la carga de pintura. Y voy ponciando entre un color y el otro para generar este efecto. Coloco más blanco. Dani, ¿cómo andás? ¿Se ve perfecto? Bueno, genial. ¿Los pedidos son por la web o por WhatsApp también? Por donde quieran. Pueden hacerlo por la web, venir al local, los piden por WhatsApp. Como ustedes quieran. Hay un equipo de esa área. Así que los chicos los atienden con gusto. Sí, eso es lo que les quede más cómodo a ustedes. ¿Ahí vamos bien? ¿Se ve bien? Ahí se ve bien. ¿Por qué dice? ¿Con qué tapa la forma que queda transparente? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Será esta uriola? ¿Dirá? ¿Es con esto? No, no entendí. ¿Esto? ¿La uriola esta del costado, del ecupage, decís? ¿O qué? Si es eso, cuando le demos la primera mano de la choc blanca, eso desaparece. Si es esa la pregunta, ¿no? Sí, no sé. Yo no entendí mucho tampoco. Ahora lo pregunto otra vez. Recuerden que igual los materiales los van a tener en un kit que hacemos siempre. Y si no, lo pueden ir a buscar en arteencasa.com.uy, la sección proyectos. Si no, en Histori, siempre después de los vivos, en el mismo día o al otro día en Histori, les dejamos cargado el kit con los materiales. Que como decían ustedes, pueden descliquear algunos productos que ya tengan y llevárselos solamente los que precisen. O sea, no tienen que llevarse el kit completo con todo. Solo los productos que quieran. En algunos sectores puedo colocar más color lavanda y en otros sectores un poco más de blanco. La idea es que se vayan integrando los colores, pero que se vean igual en forma separada lo que es ser lavanda del blanco. Me encanta ese lavanda. Quedó súper lindo. A mí me encantó. Re lindo. Si querés, Leti, le podés ir mostrando alguna de las otras piezas que traje. Por acá dice lo que queda transparente. ¿Será el efecto Frost lo que dice? No sé, porque lo que queda transparente en el vidrio lo tapé con pintura. A ver, recapitulemos. Sí. Si estamos hablando de esto, va con delay la cosa, pero manden corazones. Si estamos hablando de esto y se refieren a la uriola, eso se va a tapar cuando pinten. Claro. Ahora se los voy a mostrar. Bien. Porque en realidad eso es lo que sobró de pegamento, que era lo que yo les decía, que lo pueden retirar con un cotonete, o lo pueden retirar con un cincelito. Y si estamos hablando de esto, de esto que está acá, uy, perdón. Si estamos hablando de esta partecita que está acá, es el nuevo producto que les vamos a mostrar. Eso mismo. Voy a secar, voy a secar esto un poquito para poder seguir. Lo sigo leyendo por acá. Bueno, empezó la tos. Y eso que estoy con el matecito, pero no. Con el matecito. Sí, sí. Ah, por eso. Ahí va. Donde se ve la vela, la ventana. Claro. Ah, bien. Esta parte que está acá. Bien. Ahí va. Eso es un nuevo producto que les vamos a presentar ahora. Ahora se lo vamos a presentar. Que queda hermoso. Que lo pueden utilizar, ahora les vamos a contar bien, pero lo pueden utilizar sobre otras superficies también. Lo pueden utilizar sobre vidrio, lo pueden utilizar sobre acetato, lo pueden utilizar sobre, se me fue ahora, este, como este plástico que es como más durito, como durito. Acrílico, sobre acrílico lo pueden utilizar. Y es al agua. Es al agua. Es una maravilla entonces. No es tóxico, lo que sí no es apto para el lavado. Claro. O sea, que todo lo que nosotros hagamos con el frost tiene que ser no utilitario, o sea, tiene que ser decorativo. Y si lo uso para, no lo puedo usar entonces, por ejemplo, para lo que es un plato en el espacio donde yo voy a servir la comida. Claro. Y no puede ir al agua tampoco, así que tienen que ser más bien productos decorativos. Exacto. Productos más decorativos. Por ahí les dejamos un mensajito fijado para que puedan anotarse en las clases presenciales con Noe, de Arte Decorativo, que se están dando los lunes de mañana, ¿verdad, Noe? Ya arrancó, pero como es un curso que cada uno va a su ritmo. Sí, como es libre, pueden empezar cuando ustedes quieran. Está bueno, cada uno hace el proyecto que quiera, hace a su ritmo, así que está buenísimo. Ahí yo ya hice entonces, acá le pegué. Estás agresiva, chico. Estoy con energía acumulada. Sí, sí. Bien, les voy a mostrar. Ahí yo ya hice un marmolado con los dos colores. Me encanta. La intensidad es la que ustedes quieran. Y vieron que yo la servilleta ya la cubrí, tanto con la primera mano de pintura choc blanca, como con el efecto que estoy haciendo ahora. Entonces, ahora viene el momento de sacar, para que ustedes vieran el depubaje que yo decía abajo. Entonces, voy a sacar esto que me sirvió para que no se me filtre pintura. Y miren. ¡Guau! ¡Pan, queda buenísimo! ¡Me encanta! En esta botella, por ejemplo, se luce muchísimo más. ¿Por qué? Porque mi botella es más fina. En el frasco, el depubaje está más lejos. ¡Ay, se murió la vela! ¿Eh? Se nos murió maldita. Bueno, está, me acuerdo. Ahora, ahora, ahora. En realidad, vieron que, si bien se puede hacer en un frasco, en la botella, es como que yo tengo el depubaje más cerca. Claro, sí, pero queda lindo en cualquiera que recipiente que cumple esta función. Sí, me encantan ambos. Esta quedó muy lindo. Divino, dicen por acá. Está como media, creo que tiene como vapor adentro, porque la lavé, obviamente, a que se usaba de toda esta, para que quedó media. Me encantó. Carmen, ¿cómo estás? Nos alegra mucho que te encante el proyecto. Les vamos a dejar el kit de materiales con el precio en Stories. Así que, pásense por ahí. Bueno, llegaron a ver bien el depubaje, que es el libro que quedó. ¿Que los acerco? Tienen que le voy a poner el taponcito. ¿Está seco? Sí. Así no me mando ninguna. Miren. Ahí se ve. Queda perfecto el depubaje, además. Ni se nota la uriola, ni nada que ustedes veían. No hay nada, pero era lo que preguntaban. No se nota nada. Ay, perdón, estoy tratando de que no quede el brillo. Ahí salgo yo también. ¡Eh! Y de este lado se ve el ponciadito. Con el violetita, ese que está divino. Súper lindo, va, va. Todo pintura a la tiza. Bien. Entonces, ¿vieron que yo simplemente corté una forma con una hoja blanca de papel, que fue lo que utilicé acá? Le hice esta forma porque me gustaba por la forma que también tenía la botella. Pero ustedes lo pueden hacer con un círculo, con un cuadrado, con un triángulo, con la forma que ustedes quieran. ¿Está? Entonces, antes de seguir, ya dejo que se seque un poquitito esto y les quiero mostrar las otras opciones que preparé con pinturas Cholk para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, tenemos este, que todavía está viva ahí la luz. Este, lo amé. Me encantó. Sí, yo también. Porque en realidad lo que hice fue pintar dos sectores del frasco, ¿está? Con pintura Cholk, que en este caso usé el color Castillo, que es hermoso. Y en la parte donde no apliqué Cholk, que la dejé vidrio, lo que hice fue pintar unas florcitas a mano alzada con el mismo color Castillo y con el blanco. Estas florcitas están todas pintadas con un pincel redondo y le da un toque, le da una terminación. Y sigo teniendo parte de vidrio para colocar las velitas. Acá tenemos un montón de opciones de frasquitos, de floreros, de botellas. O sea, un montón de opciones que ustedes pueden adquirir para hacer diferentes cosas. Mirá, por acá dicen lindo para poner una foto. ¿Está bueno? Sí. Sí, me encanta. Buena idea. Me encanta la idea. Después acá, por ejemplo, bien sencillito, usé la Cholk negra, que como ven es bien mate, es súper linda. Voy a acercar a ver si lo ven mejor. Miren. Usé la Cholk negra y lo que hice fue... Parece pintura de pizarro. Sí, en un pedacito de alpillera, un stencil cualquiera, el pincel taponador, también usé la Cholk negra y hice esta etiquetita. Súper sencilla. Súper. Después hice esta lata. Esa lata que la amé. Esta lata que volví a usar el color lavanda. Ahí se ve bien lo intenso que queda el color. Sí, se ve bárbaro acá porque en realidad no está con blanco, está puro. Entonces es súper cubritivo. Tiene solamente dos manos para lograr que quede así. Y después agarré un stencil y con pasta de modelar le hice un stencil con textura. Ahí no sé si lo ven bien. Ahí se ve bárbaro. Bueno, hice unos flotaditos también el stencil con textura. No, nos pueden faltar los flotados, gente. Ya saben. Y la rosita de acá. Y la rosita, que está hecha con porcelana eva, que ya les hemos enseñado también cómo usarla. En la clase pasada. En la clase pasada. Y le puse un pequeño detallecito ahí arriba. Y esto es sobre lata. Esto es sobre lata. Es la Cholk sobre lata. Y esto, miren qué cosa más delica. Miren lo que es esto. No, no, no. Esto es resina, ¿verdad? Eso es resina. A ver si me foco. Que hay una gran variedad de piezas que también pueden elegir. Y ahí usé las Cholk, las metalizadas. Que vienen estas bolsitas, por favor. Que son solamente para que no se nos peguen las tapitas. Ay, me encanta esto. Es como, no sé. Es lindo. Es muy bueno. Y ahí tenemos los tres colores de metalizados. O sea, cuál de todos más lindos, dependiendo de lo que ustedes quieran usar. Ahí lo que hice fue pintar con el... El cobre, sí. El cobre, perdón. Estaba buscando el scuper. Metal scuper, pero el cobre. Pinté con el cobre. Y después, con el dorado y un pincel de cerradura, le hice una pátina gastada por arriba. Y así quedó. También tengan en cuenta las Cholk, que son divinas y súper curritivas. Las Cholk metalizadas, lo que les recomiendo es que también no alcanza solamente con agitarlas, sino que tienen que revolverlas. Para que todos los pigmentos se junten y tengan ese nivel curritivo que realmente tienen las pinturas metalizadas. ¿Está? Me encanta ponerlo. Bien, entonces, hasta acá hicimos nuestro decoupage, dejamos parte vidrio y en el resto usamos todas las pinturas Cholk. Y ahora yo preparé otro, otra formita, que la usé para el otro frasco también, y la voy a colocar en el medio de esta forma que yo ya tenía. Y acá viene el producto que les queríamos mostrar, que es el frost, que es para ser esmerilados, escarchados. Es un producto al agua, no tóxico, que viene así en esta presentación, y que se puede usar sobre vidrio, como les decía, sobre acetato, se puede usar sobre... Otra vez se me puede... ¿Acrílico? Sobre acrílico, ahí está. Se puede usar sobre todas esas superficies, tengan en cuenta que no es lavable, así que nuestras piezas van a tener que ser piezas decorativas. Entonces, ahora voy a agarrar otra bandejita y voy a poner este producto. Así ya le ven, este... Es recomendable no agitar, bueno, yo tengo como incorporado el agite, pero es mejor hacerlo rodar y no agitarlo para que no genere burbujas extras que después puedan quedar acumulada en la superficie. Así que voy a colocar un poco de este producto, miren la consistencia que tiene, y es de color blanco, pero una vez que el producto se seca... Ahí prendió, mirá la bolita y prendió. Ajá. Una vez que el producto se seca, queda de esa manera que ustedes lo ven ahí. ¿Se ve bien ahí? Creo que sí. ¿Sí? Me encanta. Eso. Queda bien el efecto esmerilado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, con otra esponjita, esto se puede aplicar con pincel también. Yo prefiero siempre el esmerilador aplicarlo con la esponjita. Voy a tocar un poquito en el producto, descargo un poquito en la bandeja y empiezo a poncear sobre este sector del vidrio que yo quiero que quede esmerilado. Ahí voy ponceando sin que me quede demasiado producto acumulado, porque donde me quede el producto acumulado me va a quedar más blanco, que no es lo que yo quiero. Yo quiero que en realidad quede traslúcido. Ahí voy ponceando. Y voy a secar y voy a dar otra mano más, entre dos y tres manos, dependiendo de la intensidad del esmerilado que yo quiera lograr. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo van? ¿Se van teniendo? Seca rápido, ¿no? Al ser al agua. Sí, rapidísimo. Bien, yo quiero acercárselos con una manito sola para que ustedes vean ahí cómo queda con una sola mano. Ahora igual ustedes lo van a ver mejor una vez que yo retire ese papel que está protegiendo la zona, que no quiero esmerilar. ¿Sí? Entonces... ¿Cubre pila con una sola mano? Sí, queda bárbaro. A mí siempre me gustan dos. Yo nunca le doy tres. Con dos manos a mí me gusta ya el esmerilado que logro. Entonces voy con la segunda manito. ¿Sí? Esto si fuera una forma recta que yo estoy haciendo, puedo, en vez de hacer estas formitas de papel que yo hice, simplemente proteger con cinta de enmascarar. Ahí ya completé toda la vuelta. Vieron que nada de producto, ¿no? Re poquito. No se usa absolutamente nada, así que es un producto que rinde un montón. Por acá dice, sigo sin entender con qué pega el papel. Le puse simplemente unos pedacitos de cinta de enmascarar por atrás para sostenerlo. ¿Este papel decís? ¿O el decoupage? Esto le puso ahí unas cintitas doble faz y nada más. A ver si es eso. Y si es el decoupage, que ya de paso le contestamos también a Carmen, que dice, no hay ningún barniz o laca con lo que podamos proteger. Con esto hacen el decoupage y también protegen. Recuerden... Por un poquito. Exacto. Recuerden que toda la línea de Modpost es sellador, es pegamento, se hacen decoupage con esto y también, por último, barnizan toda la pieza. Ahora les muestro, miren. No sé si era la pregunta hacia dónde iba dirigida. Ah, eso también. Pero en realidad, miren. Ahora este tiene unas cintitas, que puede ser cinta doble faz o cinta desmascarar, que la doblamos para que se adhieran las dos superficies. Y miren. ¡Tarán! En ese sector, yo quería que estuviera desmerilado. Se lo voy a acercar. Igual ahí se ve divino ya, pero se lo voy a acercar. Bien. Miren. Miren qué bien que queda el esmerilado. Te digo, lo amé este producto. Está espectacular. Y es al agua. No, no. Y es también de la línea americana Folkar. Acá se lo mostramos. Exactamente. Era eso bueno, buenísimo. Ah, bien, bien. ¿Vieron? Acá se los muestro, miren, otra vez. Son dos formitas de papel que yo hice. Le puse cinta del mascarar por atrás. Simplemente la doblé un poquito para que se pegara al vidrio y se pegara al papel. Y con eso trabajé. Me sirvieron como protección para cubrir esas zonas que yo no quería ni que tocara con pintura ni que tocara con el esmerilado. Quedó divino, dice por acá. Muy alegro que les guste. Acá es como un detalle. Simplemente un detalle. Pero después podemos esmerilar el frasco completo. ¿Por qué yo no lo quería hacer completo? Porque quería también que se viera y se luciera el decoupage que le había hecho por la parte de atrás. Ay, quedó súper lindo. Ay, sí. Mostrando que no había visto, pero súper lindo y una servilleta que se luce precioso para esta técnica. Entonces. Y va genial con lo grande de la botella. Sí, claro. Por eso también es la elección. En este yo elegí unas flositas más chiquitas que también se luce en un montón. Divino. Miren esto. Esa servilleta es hermosa. Ahí puede ver la servilleta. Porque podemos hacer un montón de proyectos con esa misma servilleta. Me encanta. Entonces. Esta parte de acá le puedo poner un cordón. Le puedo poner una puntilla. Le puedo poner lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner un cordón. Que lo teníamos. Que ahora no lo tengo. ¿Estar está? Teníamos un cordoncito para mostrarles. ¿Estar está? Capaz de sí. Capaz de sí. Y si no me quedó. Pero. Tienen opción de colocarle cordoncitos, puntillas. Lo que ustedes quieran. Pero. ¿Qué le voy a hacer yo? A ver. ¿Qué le voy a hacer yo? Sí. Yo sé que vamos a ir con los lados. No lo dudo. Vamos a hacerle un flotado con este mismo color lavanda que queda precioso. No te preocupes de ti que capaz que me lo olvide. Bien. Bien. Mojamos. Recibamos el excedente. Cargamos. En la parte más larga de nuestro pincel angular. Y ahí vamos a caminar sobre limpio. Y vamos a hacer un flotadito por este contorno. Que yo quiero que me quede dentro de los mismos tonos. Pero también podría hacerlo con un tono más intenso. Eso es lo que les guste a ustedes. Ahí voy haciendo por el contorno y le voy dando otra terminación. ¿Se ve ahí? Sí. Que se ríe bien. Acá hay alguien que dice, el flotado no sabe que es lo mío. Laura Martí o algo así. Ah, sí. ¿Qué pasa? No se lleva con el flotado. Se ve que lo está practicando, se ve. Bien, me encanta. Todo es cuestión de práctica. Todo sale. Todo sale. Solo hay que practicar. Y no todas tenemos los mismos tiempos. Algunas no lleva más, otras no lleva menos. Pero con la práctica todo se logra. Pero sale. Y miren qué bien que queda. Cómo destaca más el borde. Destaca mucho más. El esmerilado, la parte que no tiene nada, que es solo vidrio. Y también lo separa del ponceado que nosotros hicimos con el blanco y el lavanda. Y destaca también el decoupage de adentro. Sí, claro. Porque como que centra la vista ahí en el medio. Lo destaca muchísimo más. Me encanta. E incluso se podría hacer con un color más oscuro. Y también va a quedar súper lindo. A mí como estaba como con el medio romanticón. Dice, a mí me lleva mucho. Bueno, pero ya con el tiempo te va a llevar cada vez menos. Cuanto más lo practiques, más rápido te va a salir. Hola Popurrí, ¿cómo andás? Claro que sí. Los vivos siempre quedan guardados. Así pueden verlos tranqui. Cuantas veces quieran. Cuando tengan el kit de materiales pueden seguir el paso a paso junto con la prof y lo van haciendo. Siempre las clases quedan grabadas. Así que después déjenos ahí un mensajito a ver qué les pareció la clase. Si les gustó, si se animan a hacerlo, si les gustaron los productos. En realidad este frotado lo puedo hacer una vez, secarlo y volver a repetirlo para que me quede más. Me encanta porque todas pelean con el flotado, pero después cuando ven las piezas terminadas, quedan enamoradas. Porque queda súper lindo con el flotado. Hola chicas, dice Graciela. ¿Cómo andás, Graciela? Hola, Graciela. Es que le cambia, le cambia, le da un... Mire, lo voy a secar para mostrárselo seco. ¿Tenemos preguntas o vamos bien? Es que explicas tan clarito y tan bien que no hay necesidad de preguntas. Miren ahí con el flotadito cómo resalta todo. Sí, cambia totalmente. Bueno, hoy no me había mandado ninguna, no se pueden quejar. No, no se pueden exportar todo. Yo te digo, pero escuchame. Algo tenía que pasar. Sí. Miren qué divino cómo cambia con el flotado. Me encanta. Resalta mucho el esmerilado y el de copas de adentro. Sí, claro, cambia por completo. Vieron que, miren, yo acá no le hice nada. Porque acá le voy a poner el cordón. Ah, ahí está. Miren, acá no le hice nada, le voy a poner el cordón. Sí, cambia pila, la verdad. Cambia por completo. Que sí. Háganle el flotado, gente, ¿eh? Háganle el flotado. Háganle caso a la profesora que le hagan flotado. Queremos fotos con el flotado, ¿eh? Es la reina de los flotados. Bien, entonces, ¿qué falta para terminar este proyecto? Protegerlo. Vieron que nosotros en la Casa del Artesano, en la línea de lo que es Folkar, tenemos una variedad impresionante de diferentes tipos de pinturas. Algunas no necesitan protección, otras sí. Bueno, este es el caso. La Cholk necesita sí o sí protección. ¿Con qué protejo? Yo puedo proteger con el barniz que yo tenga, que puede ser, yo prefiero mate, porque en realidad la pintura latiza es mate. Claro. Entonces, lo mejor que va con la pintura latiza es el barniz mate. Pero si ustedes no tienen o no les gusta, pueden usar otro, ¿sí? Entonces, barnizamos nuestra pieza con los barnices. También tenemos la opción de usar ceras. Tenemos dentro de la línea de Folkar, cera incolora, cera blanca y cera antique, que en realidad tienen un efecto como más antiguo, en caso, cuando yo quiero envejecer, un trabajo con pintura latiza, también la puedo usar. O sea que tenemos diferentes opciones. Y la otra opción era la que les decía hoy, con el Modpodge, al ser tres en uno, si yo ya lo tengo para hacer el decoupage, este es mate. Tenemos diferentes tipos. Está el mate, está el satinado, está el auror, están montones de terminaciones. Me encanta porque pone el obraco al revés, pero yo se los voy a mostrar. Este es el mate. ¿Cómo al revés? Y este es el satinado. Ahí está. Ella siempre, porque tiene un tic. Tengo un toc. Que tiene problemas con la vuelta de las etiquetas. Entonces, les decía que podemos utilizar este mismo Modpodge. Vamos a que estáis. Está bien, me encanta. Este Modpodge que usamos para hacer el decoupage, también lo podemos usar para proteger todo nuestro trabajo. En este tipo de pinturas, en las Cholk, que tienen 26 colores para elegir a cuál de todos más lindos, sí o sí necesitamos protección. Eso es sumamente importante para que nuestro trabajo perdure y dure más. Así que no sé si tienen alguna duda, pero... No, acá solo me pelean. Hermoso profe dice, cuando Leti haga flotado ya volvió. ¿Te das cuenta, no? Es que ya la gente que conoce, Leti, eso es así, no lo podemos evitar. ¿Qué les puedo decir? La gente que nos sigue ya sabe que desde el primer vivo que hago para la casa del artesano, Leti está prometiendo cosas que no cumple. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuántas clases vamos? ¿Como 100? No sé, vamos un montón. Era un montón. He prometido muchas cosas. Así que bueno, vamos a hacer el repaso que tanto le gusta a Leti. Me encanta. Vamos a hacer el repaso. Lo primero es seleccionar mi pieza de vidrio en este caso, ¿tá? Y seleccionar mi servilleta. Lo que hice fue acá para mostrarles en un vidrio que después voy obviamente a terminar para que ya nos quede de muestra. Lo que hice fue el decoupage. Entonces me imaginé que esta parte era la parte de atrás de mi frasco y ahí fue donde hice el decoupage. Seleccioné la servilleta, la apoyé sobre el vidrio y con un pincel de cerda suave y el modpodge lo que hice fue ir pegándola, ¿tá? Con cuidado para que no se rompa. Tienen la opción de colocar el modpodge directamente sobre el vidrio y apoyar la servilleta o hacerlo como yo lo hice en este caso, que apoyé la servilleta y le pasé el modpodge por encima. Esto obviamente se va a lucir muchísimo más luego que yo le dé las pinturas Cholk, que es lo que hicimos acá. Primero le di una mano con esponja de Cholk blanca. Vamos a ponerla derechita porque Lesslie no se pone nerviosa. Ahí, con esponja, una mano sola y ya le pasé todo por encima de mi servilleta, que a su vez estaba protegida por el modpodge. Entonces, luego que le di toda una mano, yo previamente tenía ya seleccionada la parte donde no quería tocar con pintura. Le di una mano de Cholk, después hice el ponceado con el blanco y la banda inglesa, que es un color hermoso. Hice ponceadito con los dos colores y esponja. Y luego, lo que hice fue, con una forma más pequeña que la que había usado en primera instancia, le hice el esmerilado con el frost. Por acá preguntaban si al final el barniz es también en la parte de vidrio, que no tiene pintura. ¿Se pasa en todos? Se le pasa en todos. Sí, 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 se le pasa en todos. La parte que tiene vidrio no tenés necesidad. Sí me refiero, si esto ya no necesita tampoco la protección del barniz. Yo le pasaría más que nada a todo lo que es la pintura donde apliqué la Cholk. Ahora sí, en este caso, por eso decía, sí, a todo. En este caso barnizé todo antes de pegar la etiqueta en alquillera. Pero lo que es vidrio no lo necesita. Eso sí, no lo necesita. Después el resto del trabajo, sí, lo barnizó todo, lo protejo todo. Y en definitiva, eso fue todo lo que hicimos. Y lo único que me falta es barnizarlo, que no tiene sentido ahora que se los haga, porque ya todos lo saben hacer. Pero es con el mismo mod pollo. Con el mismo mod pollo o con los barnices que tenga. Exacto. Me encantó. No sé si tienen alguna duda. Creo que ahí fuimos respondiendo. Déjame ir para arriba. Hablamos de la protección. No, creo que ahí. Estamos bárbaros entonces. Sí, sí, una maravilla. Igual de todas maneras, si les van surgiendo dudas cuando vayan mirando el vivo nuevamente, o aquellas personas que lo vayan a mirar después nuevamente, nos escriben y nosotros les contestamos. Exacto. Clelia, ¿cómo estás? Dice, ¿y el negro lo hizo ahora? Vamos a mostrarles todas las piezas que hizo Noe. Van todos trabajando y trabajando. Muchas hice en casa. Muchas hice en casa. Nos hacemos un paneo de las piezas que hizo Noe. Todas con chol. Todas con chol. Ahí está. Esta no la hizo ahora, pero es un pleno, ¿no? De pintura negra. Es un pleno de chol negra que después barnicé y le pegué una etiquetita en altillera e hice un esténcil también con la chol negra. ¿Cómo estoy, viste? Es un pleno. ¿Cómo estoy con los términos? No se me ponen que dejar, che, la verdad. Esto es una cosa espectacular. Algo voy aprendiendo, ¿eh? Siempre, siempre se aprende. Así que, maravilloso. Genial, gracias. Hermosa, una clase genial. Bueno, ahora, anímense. Sí, por supuesto. Anímense, hagan las preguntas que necesiten, que siempre les vamos a estar contestando con mucho placer. Y comenten a ver qué les parece, si tienen diferentes ideas a las que presentamos hoy. Hay muchas opciones de cómo trabajar las chol. Lo importante es que no se pierdan la oportunidad de trabajarlas y de conocer la gama de colores, que es muy amplia y es bellísima. Aparte, al venir en este tamaño, a uno le permite poder tener diversos colores. Los 26 colores. Y no estar siempre con el mismo color. Entonces, acá yo puedo trabajar con una gama súper amplia. Ahora no les trajimos todos los colores para mostrárselos, pero nos visitan, vienen por acá y van a ver que hay verde, agua, azules, rojos, turquesas. Bueno, rosados hay diferentes tipos de gamas. Bueno, lavanda que les mostramos hoy. Ese lavanda es divino, me encantó. Tienen para elegir el color este también, que lo tengo por acá, que me encantó, para que ahora no lo encuentro. ¿El gris? Este. No, este. Ese. Que es el castillo, color castillo, que es este que lo amé, me encanta. Tienen el color avena. Bueno, colores para elegir los que quieran. ¿A cuál de todos más lindos? Claro, dice Clelia. Dice, sí, porque más grandes se te secan si no los usás. Sí, tenés un solo color en un tamaño más grande y si no querés hacer muchas piezas con ese color, se terminan estropeando y acá siempre están perfectas. Exacto. Bueno, recuerden que para los que preguntaban por el kit de materiales, lo van a tener cargado en Stories en un rato o mañana, seguro lo tienen cargado. Y después, si no, el resto de las clases con los kits de materiales los tienen en arteencasa.com.uy en la sección proyectos. Ahí van a tener todas las clases y todos los kits de materiales para cada clase. Ves yo todo, me encantó. Bueno, muchas gracias. Anímense a hacerlo y déjenos cuando termine el videito los comentarios que les pareció, si les gustó. Nos encanta leerlos. Sí, nos encanta. Dejen mucho cariño. Cuídense y nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos el próximo martes. Que pasen bien. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Chau, chau.